¿Hola, gente? VIDEOS 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 El día de hoy estamos con una nueva sección en mi canal que ya, bueno, no es nada nuevo en YouTube La han hecho muchos youtubers en el pasado y dije, ¿por qué no lo intento hacer yo? Y la sección se llama, leyendo comentarios de los suscriptores, es decir, de ustedes Pero antes que nada les quiero enseñar una foto que publique hace mucho, hace como una semana en Twitter Vaya que a veces, a veces me sorprendo del, es decir, yo es mi cuerpo y a mí me hace mucha ilusión Para mí yo estoy súper papi, carajo En realidad no, en realidad todos sabemos que lo que tenemos ahí es un espaguete con piernas Oh, ¿por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué me das este cuerpo? Ah, pero en Instagram, en Instagram 200 mil, más de 200 mil pulgares arriba Pero es que ni Shakira, ni Shakira tiene tantos me gusta, carajo Ni siquiera Cha... Verga... ¿800 mil? Puta madre... Ah, 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 ya sí Pero es que ni Selena Gomez, es que Selena Gomez sí, ni siquiera Selena Gomez tiene tantos... Verga... ¿4 millones? Bueno, el punto es que me sigas en Instagram No, ya, en serio Sígueme en Instagram Fernan-Flo Sí, todo esto era una estrategia de mercadotecnia para que me siguieras en Instagram Bueno, hoy sí, vamos a empezar Antes que nada, empezamos con los comentarios hermosos Con los comentarios suquis truquis Con los comentarios suculentos Que son los comentarios, pues, que más nos gustan a los youtubers Por ejemplo Te amo Fernan-Flo Eres el mejor Fernan Fernan-Flo es el más chingón Sí o no Fernan Me fascinan tus videos No sé cómo termine aquí Pero me suscribo, carajo A huevo A huevo Esos comentarios Son los que un youtuber Son los que necesita, pues, para seguir adelante Yo a estos los clasifico como comentarios buenos Comentarios alentadores Comentarios hermosos en general Pero es que... Luego están los comentarios Los comentarios que... Que te penetran como una bala justo en el cocoro Y son los que te... Y es que mira Si te vas a dedicar a ser youtuber Tienes que ser una persona impenetrable Bueno, no impenetrable Pero sí que los comentarios de personas ajenas Te importan un pepino O sea, que te entre por este oído y te pase aquí O que seas una persona que agarre esos comentarios Y se los pase por los huevos Y que, o sea, prácticamente que te importan un pepino Porque luego hay personas que te dejan comentarios como estos Puto chupapija Puto Fernan Pendejo Das asco Cogeme ¿Qué? En vez de gastar dinero a lo pendejo Come pinche flaca de mierda Y disculpen las palabras Pero es que así, así Lo estoy leyendo literalmente Y este me causa en general mucha gracia Porque primero ¿Qué sabes tú en qué me gasto mi dinero? Segundo, como dato curioso Lo que más gasto mi dinero es en comida Lo que pasa es que por familia Yo soy más flaco que Peter Languila Pepepe de Languila Pepepe de Languila Pepepe de Languila Pepepe de Languila O sea, yo simplemente le doy lo que la gente quiere ver Wow No te vayas a cansar de tanto pensar No te mereces todo lo que te ha dado YouTube Es más, ojalá se te acabe la famica rápido Ya que no soporto ver a la gente sin talento triunfando en la vida Ve bien esa carita feliz que pone al final O sea, él después de tirar todo ese hate Y todo ese odio Pues él se recuesta en la noche Y dice Oh yeah Lo hiciste bien papu Lo hiciste bien Es que yo literalmente Literalmente Me imagino a ese tipo de personas Que insulta solo por insultar Me los imagino más o menos En este estilo Muere Vamos, muere Skor Uh Vamos, no puedo perder Porque yo soy malo Yo soy el más malo de todo No No me digas que Fernanfloo 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 Ha subido un video No tengo que desaprovechar He nacido para este día Eres un tonto Chupa pija Ocupas bots Yuya es mejor que tú Tu mamá es hombre Es croto Pene Y Puto josecito a cenar no me hagas repetirlo dos veces ya voy mami y asi 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 hay muchísimas personas que te insultan simplemente porque quieren insultar pero por lo menos yo no se si es que no tengo sentimientos pero he creado como una especie de como inmunidad osea a mi me puedes insultar todo lo que quieras Y siempre y cuando yo no te conozca Y yo sé que jamás en la puta vida te voy a ver Tu comentario es que Me importa un pepino carajo Y es lo que deberías hacer tú Si eres youtuber y te llegan este tipo de comentarios Simplemente no le hagas caso Luego hay comentarios sin sentido Como por ejemplo este que dice No me gusta el pene Nuevamente mi querido Israel Pinto Muchas gracias por hacérnoslo saber Pero ¿Crees que en realidad me importa Que no te guste el pene? Homosexual Hablas huevadas y ya es hora que sepan todos Que le chupaste la pija a mi primo Eso es nuevo para mi porque no lo sabía En que momento lo hice que ni me di cuenta Y gracias por visitar Perú La próxima vez que vengas chupamelo a mi Bye homosexual O sea What? Luego Beretsu nos pone esta imagen GIF de ¿Qué? La verdad para que este perrito Este así Debe estar demasiado necesitado O sea ¿Qué les cuesta a los dueños Llevarle una perrita toda sensual? Para que se quiten las ganas de Y que ya no esté haciendo eso Aunque siéndole sincero Por el mismo camino voy yo Es decir Encerrado aquí en mi cuarto Siendo youtuber Y sin salir a socializar con nadie No me sorprende que algún día acabe así También hay comentarios de ustedes Que si quieren hacerlos graciositos Y me dejan chistes Pues como para que yo me ría un poco El problema es Que los chistes no sé si Ah mira aquí le va uno ¿Qué pasaría si la tierra se volviera un cubo? ¿Seríamos todos cubanos? ¿Por qué? ¿Por qué la vida? ¿La humanidad? ¿La humanidad? Señor Goku Por favor Dios mío Estos son Estos son los chistes Los chistes Fernan carajo Son los chistes Que yo les cuento en Twitter Y la gente que me sigue en Twitter Lo sabe Y es que es mi chiste Ahí te va uno ¿Tú sabes ¿Cuáles son los pantalones favoritos de Goku? No ¿No sabes? Muy fácil Los Saiyajins Oh por Dios Por Dios la humanidad Goku Goku ¿Por qué nos salvaste? Hubieras dejado que Majin Buu nos asesinara Creo que hubiera sido mucho más fácil Y no mantener la estupidez humana Pero bueno Bueno gente Se acaba aquí Pensé yo que tenía más carpetas Con más comentarios Pero no Se acaba aquí O sea Literalmente pensé que tenía una carpeta más Con otro tipo de comentarios Pero no sé Al parecer me confundía Así que Lo vamos a dejar por el día de hoy Hasta aquí Espero que el video les haya gustado Ya saben que si realmente les gustó Y ya saben que esta es la primera O sea de esta serie Que es nueva Esta es mi primer Como decirlo capítulo Pero Si a ustedes les gusta Si no les gusta Pues La corto aquí Y ya no va a ver Un segundo capítulo Y esto sería más o menos Como los Fernan Responde Ya saben que Fernan Responde Se hace Cada tres meses Cada cuatro meses Pues esta serie sería igual Así que eso Espero como siempre Que el video les haya gustado Dejenme aquí abajo En la caja de comentarios Que les pareció Si no quieren más de esto Pues díganmelo Y yo lo sabré Y yo lo sabré Disculpenme Si a veces me tardo En subir videos Ya saben que Antes que nada No voy a subir un video Si no tengo ganas de hacerlo Y segundo Algo me pasa Que el atón Como que no se me termina de quitar Creo que me voy a morir Me va a dar bronquites O algo Que se yo Pero bueno Espero que el video Les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!